¿Qué onda la banda? Yo soy Alina Pastrana, arroba of course en Twitter y bienvenidos a mi no show en YouTube. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola amigos, qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Fele Pastrana, arroba of course en Twitter y esto es el pequeñito show que hago para mi canal de YouTube. Por favor, denle like, subscribe, comenten, opinen. Hoy les voy a hablar nomás acerca de definiciones del tema de la ciencia trans. Estoy cagada. Ok, molesta. Con el tema de que me digan que no soy una mujer biológica. ¿Me implica que soy una mujer robótica? Hay mucha ciencia que viene y no es broma, viene en los próximos 10 años para el tema de transición, cambio de sexo. Y les quiero repasar nomás cuatro notas para que se vayan de colo. Vico, dije que se vayan de culo. Está bien? Culo. Nota número uno. Ok, voy a arrancar de lo más light a lo más high tech. Se desarrolla una mano biológica que tiene como conectarse al sistema nervioso. O sea, tal cual como llegas tú con tu compo y conectas el teclado, pues aquí de cierto modo encontraron cómo atar las puntas de tus nervios con los mismos mecanismos que mueven la mano. Y por consecuencia, cuando la mano siente o está en contacto con algo, le puede devolver señales a tu cerebro. Y lo que quiere decir es que te puedes poner piezas nuevas en tu cuerpo que no tienes. Y estoy hablando de tener un pene externo, una suerte de implante fálico que sí siente y que de por sí podría responder a estímulo externo. Pero de por sí el desarrollo más fuerte en ciencia actual que ya existe, hay vaginas impresas en 3D que se han implantado en mujeres y ya hicieron pruebas humanas por más de 10 años. O sea, estas chicas básicamente entregaron sus propios genes y a base de eso se creó una suerte de modelo de vagina con su propio tejido y sus propias células madre que luego se implantaron. Esto de cierto modo es un paso más allá de lo que se hace ahorita para las vaginoplastías, donde básicamente esa es una inversión penil. En el caso de una chica transgenerista hombre a mujer se pueden desarrollar vaginas para que tengas que son tuyas y que no son para nada mutaciones o mutilaciones o desastres o como les quieran llamar los heterobullitransfóbicos. Ahí les dejo. Número 2. Hace tres días nació el primer bebé de un útero transplantado, o sea, una mujer que no poseía capacidad de embarazarse. Ya pudo tener su propio bebé a base de un útero de otra persona, lo cual quiere decir que técnicamente existirá la ciencia o en potencia se ve el potencial trasplante de útero a hombres o a gente que nació con fisionomía masculina, caso de una persona trans, para que tengamos bebés medicina experimental de cierto modo. Y hay muchas cosas que pueden salir muy, muy mal. Entonces no es como que podamos correr mañana al doctor que hizo este trasplante de útero y decirle, oye doc, aquí estoy, aunque lo haría. Y en cuanto a lo que viene para los próximos 10 años, ahí les va. Encontraron el gen que declara las cromosomas masculinas con las cromosomas femeninas. Y además encontraron que se pueden saltar para los que insisten en que por más que tú, como mujer trans, eres una persona que no es una mujer cromosómica, porque la X y la X se están desarrollando tratamientos para invertirlo. Y esto qué quiere decir? Cuando tú traes las cromosomas digamos que artificialmente invertidas, de cierto modo tú podrías obligar a tus órganos en crecimiento a desarrollar del lado femenino. O sea, si a ti te cachan una potencial situación de disforia lo temprano, lo suficientemente temprano para que desarrolles tú el sistema de transición a esa edad, podrías técnicamente desarrollar una pseudo vagina o pseudo órganos internos, o para ese chiste ya se están haciendo experimentos para recreación de tus propios senos, de modo que no sea con hormonas externas, porque ahorita nosotros tenemos el sistema de ir a comprar pastillas de fuente equina, como el caso de Viko Volkov, quien se está lentamente convirtiendo en un caballo y que en este caso son tus propias hormonas. Y ya de ahí no queda nada más. No hay nada más que defina que es un hombre, que es una mujer. Espero que le bajen a la lora con el cuento de la mujer biológica. Pobrecitos nosotros los que estaremos transicionando a esta época que llegará la ciencia para las próximas generaciones. Pero les digo, no es más de 10 años. Yo soy Ophelia Pastrana, arroba of course en Twitter y los invito a que me dejen sus preguntas aquí abajo. Vengo en el futuro para decirles que tengan fe, que en últimas el tema de transición si se va a volver del pasado como cualquier otro tratamiento, porque la ciencia viene. Los quiero mucho. ¡Holi! 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 Estamos en el cumple de luna. Nosotras tres acá. Un día súper relajadito, celebrando acá comiendo con la cumpleañera más hermosa. ¡Feliz cumple de mi día! Te amamos de mami. ¡Hermosa! Para Daniel, la verdad es que yo estudié física antes y era muy difícil conseguir trabajo. Yo decidí buscar algo que me fuera más fácil de emplear, una maestría y la acabé y me fue muy bien. La verdad es que yo lo que quería era un grado en economía para poder entrar a buscar trabajos como administrativos, como corte en V.A. Para Eliezer. No, a mí también el más guapo de los guapos para arafar. Ok, ahí te va. Cuando yo me operé mis mis cuerdas vocales, resulta que mi área de garganta y todo lo que lo rodea tiene dimensiones de chica. Eso me lo dijo mi doctor, pero de por sí los músculos que jala las cuerdas vocales estaban como sobresforzados y se habían desarrollado de más. Entonces mi doc me dijo a lo mejor tú querías hacer tu voz grave y la esforzaste y ese fue tu desarrollo. No en últimas hay chicos que tienen la voz por aquí y hay chicos que lo tienen por aquí y al igual chicas. Y hay un rango que se llama el rango neutro donde básicamente entra la gran mayoría de gente que hace como su voz, que le está buscando presentar elevada y demás. Con que estés ahí, pasas con que estés con una voz baja. En últimas he visto muchas chicas que fuman, que tienen voz de hombre y no pasa nada. Es una como cuestión de actitud para Dante. A mí también me hace falta. Pero bueno, ni modo, Leo Lambertini está congelado y volverá en el 2025 cuando salga en la fecha en la que le corresponde vivir. Y Akira está en Japón, siendo más cool de lo que era antes. Así que para Israel la intro me la regaló Vespeón. Te dejo el link aquí abajo para que los escuches. Y la verdad es una canción hecha por ellos donde básicamente ponen sampleos en japonés. O sea, ni ellos saben qué carajos está diciendo la canción. Bueno, chicos, déjenme más comentarios, escríbanme en Twitter cualquier cosa. Nos vemos en Facebook. ¡Suscríbete! ¿Quieres que te pase el link para que te vayas? Míres, ¿son más detalles? Ah, ¿sabes qué? Ya, esta nota ya la tengo. Tengo la de las vaginas, pero no sabía que también no había penes.